¡Suscríbete al canal! Así que les vamos a dar la información más importante de este día y también les tenemos un temazo, temazo, temazo. Así que para que comencemos ustedes tienen que compartir, esa transmisión tiene que llegar así a tope porque hoy vamos a estar hablando de ese tema que a todos y a muchos les gusta, yo lo sé, sexo. Perdón que lo diga así, pero pues es la neta. Así que hoy les gusta hablar de sexología y viene nuestra sexóloga a platicarnos sobre estas tendencias sexuales que están aquí, tendencias y prácticas sexuales que están de moda. Así que ustedes tienen que darle a compartir esa transmisión para que seamos más y pues ahí les sepamos mucho al tema de la sexología, todas sus dudas y preguntas, pues ahí tienen que empezármelas a sacar para que pues nosotros empecemos a platicar sobre este cachondeo de jueves. Pues ya saben, viene el fin de semana y hay que estar preparados, qué tal que queremos, qué tal que queremos nuevas alternativas, probar nuevas cosas. Así que hoy, hoy si se las vamos a manejar, hoy se las vamos a manejar. Así que vamos a comenzar con las noticias, señores y señores. Pero compártanle, compártanle chuladas. A ver, ahí les van las noticias del día de hoy. Se acordarán que estaba muy en disputa el tema de la legalización, que si la marihuana, que si sí, que si Bob Marley, que si no. Bueno, pues el tema de la marihuana oficialmente ya es un hecho, ya está legalizada desde el pasado martes, ya está en el Diario Oficial de la Federación y no sólo en el Diario Oficial de la Federación, sino que ya está vigente. Ahora, la cosa está así. Esta sólo fue este, pues, aprobada para uso medicinal y no el recreativo. Así que todos aquellos que quieran tener su pequeña dosis guardada en el cajón, les vengo manejando esa que no se le va a poder, señores y señores. Como les explico, que todavía no se ha llegado a esa parte del uso recreativo de la marihuana. Sólo está aprobada para aquellos que, pues, padecen de ataques epilépticos o que la tendrán que utilizar en el caso de cáncer. Porque, pues, es una medida mucho más natural de, pues, de tener ahí un bienestar mientras sufren de alguno de estos malestares. Ahora, ahí no acaba la noticia. Este grupo de farmacias, pues, llegaron a este acuerdo y decidieron que era muy buena idea, pues, empezar a ver cómo van a distribuir. Vamos a empezar a ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a distribuir, pues, todos los medicamentos que vayan ahí enfocados al tema de, pues, la marihuana. Así que son más de 5.000 puntos de entre farmacias que van a estar ahí, este, viendo cómo van a realizar la distribución. Porque representaría ganancias por más de 200.000 millones de pesos, aseguran este centro de farmacias. Así que yo no los veo compartiendo, señores y señores, compártanle más para que ahorita, pues, nos vayamos con todas las noticias. Yo les doy saluditos, por ejemplo, a Carlos Benjamín, que dice, ya fue, ya, ya puedes fumar moto en tu casa. Pues, no, ven, queridísimo, Carlos, esa no está aprobada. Menos que seas epiléptico o tengas, este, cáncer, pues, algo podría parecer ahí, pero, no, mientras no. Este, lo sentimos muchísimo. Ahora, ahí les va. Chéquense otra. En otras noticias, señoras y señores, se acordarán de que teníamos a, pues, existía esta diputada, exdiputada del PAN, de allá del norte, parece que baja a California, que iba a visitar mucho al Chapo Guzmán, que usaba documentos falsos para irlo a visitar en la cárcel. Se presumía que iba a visita conyugal con él, pero, pues, nunca se supo si sí o si no, porque ya saben que eso es privado. Pero, pues, entre que sí y entre que no, este, ella ya fue detenida. Ella iba a cruzar a San Diego, o sea, ya, además, cruzó a San Diego, y llegando a San Diego, California, pues, la detienen. La policía de Estados Unidos, la policía fronteriza, la detiene, porque, pues, está acusada de conspiración. Ahora, ella estaba viajando, ya cruzó a Estados Unidos, porque dice que sufrió de amenazas por grupos criminales en México, y que, obviamente, pues, está cubriendo un proceso penal aquí en México por la falsificación de documentos. Así que, no solo se sentía, pues, atacada por estos grupos criminales, sino que también, pues, estaba siendo, pues, violentada por el gobierno mexicano. Ahora, esta sería la Chapo Diputada. Acuérdense que así se le bautizó por sus nexos con el Chapo Guzmán. No sabían si era su novia, su amante, su amiga, su whatever, pero, pues, sí, ahí había algo como que no andaba bien con ella. Lo fue a visitar y ahora está acusada de conspiración y está detenida en California. Aquí nos está saludando Juan P. Macías, que dice, ¿cuánto es lo legal para cargar en la calle? Es que no hay legal. Acuérdense que Peña había propuesto que fueran, pues, 28 gramitos, pero le dijeron a Peña, no, papacito, no vamos a dejar que sea, pues, marihuana, este, para recreación. Así que, ahora sí que no te venimos manejando la promoción de la marihuana recreativa. Solo es en caso terapéutico. Ahora, dice aquí Héctor Alvarado, si quieren organizarse bien, pregúntenle a la delincuencia. Así es, la delincuencia creo que está muy bien organizada en ese aspecto. Ahora, le mandamos un saludo a Giovanni, que nos está mandando saludotes. Ahora, vámonos a más noticias, señores y señores, pero ustedes compartan nuestra transmisión, porque ya casi está llegando nuestra sexóloga. Y acuérdense que vamos a estar platicando sobre las tendencias sexuales y estas prácticas sexuales en la actualidad. Así que, yo no los veo compartiendo, gente, compártanle, señores. Ahora, en otras noticias, tenemos, pues, que hay otro personaje que se acaba de montar en el tren de las candidaturas en este próximo 2018. Y este tren, pues, está encabezado por este independiente de dudosa procedencia. Pues sí, él fue excandidato en Tatatamaulipas para la gobernatura de dicho estado. Ahora, su nombre es Francisco Chavira Martínez y afirmó que, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, él sí trabaja y que él percibe, pues, mucho más recursos que Andrés Manuel López Obrador. ¿De dónde vienen sus recursos? Esa es la pregunta del millón. Él asegura que de diversas empresas, pero estuvimos ahí investigando aquí en La Neta Noticias. Y, pues, no es que venga de, pues, diversas empresas, sino que él creció de una familia humilde, es el típico caso de este ciudadano que, pues, creció de un seno humilde trabajador. Creció y creció y creció, puso la primera escuela de computación en Nuevo Laredo y, pues, decidió que iba a encargarse de mejorar su estado, iba a encargarse de hacer mejores cosas. Y, pues, es ahí en donde empezó a poner diversas empresas. Fue hasta rector de la Universidad, creo que, Nacional Autónoma de Tamaulipas, algo así era. Pero, pues, ahí llegó, este, hasta allá llegó y hoy dice que, pues, el corte de los partidos y sus requisitos es que sean rateros, huevones y que vivan de los impuestos. Además, pues, que echen mentiras y, al final, que la gente, pues, ya lo sabe y eso se tiene que acabar. Ahora, nos vamos a, este, nos vamos a checar que, al final de cuentas, pues, no es algo que nosotros no sepamos, digo, creo que todos sabemos que así están hechos los políticos, o me equivoco. Les mandamos un saludo, este, a Carlos Benjamín Carrió, que bien que no se puede porque fumo más que cigarro, porque no fumo más que cigarro. Pues, Peña también se va para allá, saludos a Aurelio Dominguín, saludos a Henry, saludos desde Jalisco, nos mandan también saludos. Saludos a todos, dice Margarita Negro, cada día estamos mal, imagínense qué educación están dando los niños, al rato van a pedir sus cigarros de marihuana en la tienda, así es, imagínense nada más. Y antes de que ya pase nuestra psicóloga, nuestra psicóloga, que es sexóloga, señores y señores, nos vamos con esta, esta última nota. Esta nota es, pues, de Donald Trump. Chéquense que Donald Trump decidió, que era una muy buena idea, que se acuerdan del muro, pues, este muro lo quiere hacer ahora de paneles solares, nada más y nada menos de paneles solares. Esto, a causa de que, pues, con el motivo de que se nos haga mucho más barato a los otros, los mexicanos, pues, el hecho de que venga, este, pues, así ya saben, el murito con sus paneles solares, pues, hasta se va a pagar solo eso, es lo que dice nuestro queridísimo Donald Trump, porque, pues, dicen que los mexicanos, pues, es una brillante idea, y aparte esta idea sale y nace, o más bien brota, de que Trump se dio cuenta que en esta zona, fíjense que hacía mucho calor y hay mucho sol, entonces dijo que siempre era una muy buena idea, pues, hacerlo de paneles solares. Ya saben, Donald Trump brillando sobre su inteligencia toda la vida, así que, pues, ¿cómo les explico que esta es la nueva trompada de este presidente? Y está buscando la aprobación de todos, para que al final del día, pues, tengamos un muro fronterizo que sirva como paneles solares para dar energía. ¿Quién va a recibir esa energía? Sepa Dios, pero, pues, alguien va a recibir esa energía que va, vaya a caer de por ahí, ya saben, señores y señores. Ahora, yo les mando un saludo a todos. Dicen, este, Adriana, que saludamos desde, nos ven desde Chiapas, este, nos ven desde Querétaro, los del PRI, ¿cuándo? Pues, los del PRI, yo creo que la están pasando muy mal, mi queridísimo José Rodríguez, porque fíjate que están en este proceso entre que podrían quitarles hasta sus recursos por el tema de la desviación de César Duarte de unos 10 mil millones de pesitos, así que andan ahí sufriendo un poco. Yo no sé si están dándole like a esta transmisión, pero denle like y compartan, porque ya vamos a entrar con el tema de sexo. ¿Pudor y lágrimas? ¿Sí o no? ¿Me quieres hablar? Creo que sí. Pues sí, por supuesto. Es uno de los mejores temas también. ¿Sí? Bueno, para mí, seguro. Seguro, yo creo que sí. Así que, señores, si quieren hablar de sexo, este es el momento, es ahora, ¿cuándo? Señores, yo, yo empiezo, yo, síganle compartiendo, pero sigan conectándose con nosotros, ahí quiero sus interacciones y quiero sus preguntas y que estén con nosotros. Ahora sí, ya está, mi queridísimo sexologa, Adriana. A ver, platícame, el sexo. Ya es jueves, ya empezó el calor, ya me está dando calor acá. Sí, que aquí adentro se hace calor, ¿verdad? Hace calor, yo les explico que hace mucho calor, hasta se me metió en el collar, ¿cómo está eso? Pero, de sexo, ¿cuáles son estas, cuáles son las tendencias sexuales que existen? Porque yo estaba leyendo ya como millones, yo nada más conocía dos. Ya sé, y cada vez nos sentimos más pervertidos, ¿no? Así, pensamos que somos pervertidos y cuando leemos... No, o sea, tú sigues así como de, ay, impecado, y entonces le dices, ¿qué es tu mariposa? Y luego dices, ¿a poco existía esto, no? Claro, que dices, ¿y esto? Exactamente. Para poder conocer las tendencias, pues eso va a depender como las modas, qué es lo que más se está haciendo, pero en sí las expresiones sexuales como tal, lo que hay es así tal cual. Y se los digo a todos ustedes que están viendo que busquen parafilias de la A a la Z. Ahí van a ver la cantidad de expresiones comportamentales sexuales que podemos tener. ¿Qué cosa tan más extraña? A ver, cuéntame una de las más, así, las más extremas, por ejemplo, así que es la más que casi no se conozca. Que casi no se conozca, pues es que es una descripción para todo, o sea, puede ser, por ejemplo, que te excite tener relaciones sexuales o que te excite estar en las alturas, esa sería una. O que te excite solamente tener o ver a una persona que es alta. O sea, eso se llama acromatofilia. O, ok, qué cosa tan más rara. O sea, nomás veo a alguien así, ajá, y te empieza a excitar. O, por ejemplo, que tú prefieres tener relaciones sexuales con puro acto. Ok, que si no son chaparros ya, pues ya no entraron a la calificación. O sea, hay muchas cosas que son comunes, que todos tenemos miles de estas expresiones, pero que la verdad es que no nos detenemos a categorizarlas. Ok. Esa es como la primera, ¿no? O sea, las tenemos, pero ni las sabemos, ni las categorizamos. Y otra que es sumamente, hay unas que son bastante asquerosas. Ay. Bueno, asquerosas para mí, pero igual. Igual a alguien si le gusta. A alguien le excita. Ajá. Por ejemplo, la coprofilia es el que te guste, que te caguen encima. Ay, no, no hay manera. Exactamente. Literal. O urofilia, que te orinen encima. No, tampoco. Bueno, esto es muy conocido antes como bonding shower. Ah, claro, sí, era como muy famoso. Esto era muy famoso. Actualmente, gracias a doña señorita, que vamos a decirle, que escribió las sombras de Grey, pues todo lo que es el BDSM, el sadomasoquismo, cada vez está más y más y más de moda. Ok. Las bolas chinas, juguetes sexuales, todo lo que nombran ahí dentro de estos libros, pues cada vez se ha abierto más y se ha comenzado a ver mucho más. Como que incluso había una que era de, o sea, que a través de Bluetooth tú tienes así como tu juguetito y estás a la distancia y se lo pones a tu pareja y estás jugando de, a ver, a ver, y órale. O sea, y es como de, caray, o sea, hasta la tecnología ya entró en esto. No, Japón es uno de los que priman en la tecnología para las conductas sexuales. Tienen muñecas. Ok. Las típicas muñecas que nosotros vemos que son así, casi que un globo inflado, horrible. Ajá. Bueno, ellos las hacen con articulaciones, pesan alrededor de 24 kilos. Ok. Puedes ponerle el tamaño de los senos que tú quieras, el color de ojos, el color de cabello, y son muñecas que son sumamente reales. Entonces, incluso en Japón, pues actualmente ya las personas lo que intentan hacer es ya no tener relaciones sexuales, sino que se van a masturbarse, a estar con las muñecas, ya. Con permiso, ya me voy a decir, o sea, es como que, a ver, voy a ver el menú. Quiero que sea alto, que tenga, no, que mira tanto, que, que le mira, tal vez tanto, a tú, Álvaro, o sea, y te llega a tu casa, o te vas a poner tu casa, sí. Y ahí unos, los romanos, les tratan de hacer competencia, pero unos, unas muñecas, después de verlas japonesas, dices, no. No hay manera que haya, no hay manera que los, que los compares, claro que los romanos los están haciendo de tipo robótico, que empiecen a hablar, que reaccionen, que tengan movimientos pélvicos, que tengan que ver con el acto sexual. A diferencia de los japoneses, pero se ven súper toscas, como... O sea, como, o sea, hagan de cuenta que están haciendo unos robotcillos, ahí, para que ustedes, no, no tengan novio, ya, o sea, ya sabes ese tipo, no tienes novio, ¿para qué no quieres? Ahí está tu robot, no tienes novio, ¿para qué no quieres? Ahí está. Exactamente. O sea, ya, yo creo que, o sea, ya ese tipo de, de, pues, de, de prácticas, a mí ya se lo hacen como, como que le quitan la magia al, o lo, o lo padre, vamos a llamarle, al cambiar el sexo, porque ya lo, lo hacen más distante de conexión entre humanos, tal vez. Exactamente. Pero, pues, bueno, así, para gustos hay de todo. Así yo creo. Y así como hay muñecas también dentro de conductas sexuales que hay, sobre todo en comunidades, ¿sí?, de nuestro país, la sofilia, muchísimo. O sea, la sofilia es tener, o también se conoce como vestimia, tener sexo con animales. Oiga. Y esto, sí es una tendencia, puedo decir, en las comunidades se ve mucho. No, en ciudad no es tan común, pero sí es común en comunidades ver que, pues, ella estuvo con la chiva, con la vaca, con el borrego, y, pues, ahí van, eh, una con otra, ¿no? Qué cosa que pasa. No, señores, no, o sea, no, y no es que sea persinada, evidentemente, pero, o sea, yo, a pa' gustos, cada quien, o sea, lo que le guste. Ok, ahora, vamos a, a ver, yo otra vez estaba viendo así como tipo prácticas sexuales que van más allá de, de solo la, pues, la, el tema sexual, sino que hablan más como de una conexión entre los, pues, entre la persona, entre tú y yo, o sea, más como emocional. Claro. O energética, en vez de solo así, vamos a, tú y yo, ahora ya, ¿no? Pues, ahí te puedo decir que los que priman, los que reinan este tipo de sexo, porque podemos llamarlo así, o actividad sexual, es el sexo tántrico. Ok. Los que hacen, practican el sexo tántrico, lo practican más desde una espiritualidad. Ok. No tanto desde, eh, pues, tengo ganitas, me descargo y ya está, ¿no? Ok. Eso es lo que ellos dicen mucho, ¿no? No, la sexualidad no es nada más una descarga, es una conexión y, de hecho, el tántra se practica desde hace miles de años en la cultura de los indios, ¿no? En la india. Ok. Y ahí, precisamente, lo que ven es que el acto sexual es todo un proceso y son ritual tras ritual, se hacen e incluso significan el lugar en donde van a estar conectándose la pareja o incluso entre orgía, porque hay tipos de tántra. Eh, empiezan a hacer todo lo que es un templo sagrado. Ok. Y comienzan a poner todos, eh, elementos que les importa, es una meditación constante de estar metiendo, eh, por ejemplo, amor, respeto, lo que quieran dentro de ese templo para después, con todos esos elementos, ir jugando y conectarse, no solamente entre ellos, ¿no? Ellos, el sexo tántrico lo pensaban que era una unión, pero también era esa unión con Dios, ¿no? Si nos pensamos el tantra como religión, pues sería como los católicos que nos las pasamos yendo a misa, rezando, orando. Hay pa' todo. Exactamente, son rituales distintos, ¿no? Hago la comparación porque pues nosotros crecimos de esa manera, para ellos el tantra sería este tipo de conexión con Dios mucho más profunda. Y pues así puede haber personas que se la pasen de hasta un mes teniendo una sola relación sexual. O sea, ¿pero con esa es como suficiente? Sí, no, después van con más, ¿no? Pero, eh, aquí la cuestión es que la relación sexual no es como nosotros la conocemos, que es muy coital, es decir, que el pene entra en la vagina y ahí se acaba, ¿no? O que la vagina se trata con la vagina o que el pene entra en el ano, dependiendo, pues, el gusto sexual, ¿no? O la orientación sexual más bien, porque también incluso podría ser como gusto si fuera heterosexual. Aquí, por ejemplo, nos dice, este, Antonio, de aquí no soy tan espiritual, este, rapeando con el mundo, dice, I love tantra, qué bueno que te gusta el tantra. O sea, nos mandan saludos por todos lados, ¿ves? Por mandarnos saludos y por compartir la transmisión, pero, a ver, ahí hay otra, hoy estamos hablando de la marihuana. Ajá. Yo había escuchado que, eh, a veces el uso de drogas o algo así, eh, te hace como, estimula tu parte sexual. O qué hay con el tema de las drogas y el sexo, si, o no. Es un tema súper tabú. Ok, tabú, señores, tabú. Porque, eh, siempre se ha ligado por alguna extraña razón, eh, algunos pueden, pudiera ser que incremente, sí, de forma momentánea, pero, ¿qué es lo que pasa? Que las drogas a la larga lo único que traen son disfunciones sexuales. Ándale, chiquitos. Entonces, el consumo crónico de la marihuana, del alcohol, de la cocaína, del MDMA, bueno, si nos vamos el cristal, todos, la, 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 la gama de drogas, eh, lo único que va a hacer al final es crear disfunción eréctil, eh, eyaculaciones precoces, va a ocasionar disminución del deseo, o, que ya de repente ya no se te empieza a antojar tanto, y, pues, hasta en orgasmo. ¿En serio? Por ejemplo, acá nos están diciendo que, este, que sabe delicioso con el cannabis encima, que, este, se pisa mejor con un buen pasón, dice Jesús Gómez. ¿El alcohol puede hacer que dure más? Sí. Sí. Yo conocí a un amigo que decía que cuando no, 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 no le daba, eh. Pero para eyaculadores precoces a veces les ayuda. Pero aquí la cuestión es que, no porque duren más, chicos, es mejor, es una cuestión que el porno nos ha metido a la cabeza, yo no sé por qué razón, pero pinche video de 20 minutos, que ahí está, eh, esta persona dura y dura y dura y dura y dura, y además los genitales todos son iguales. Ajá. Y enormes, ¿no? Ok. Y entonces, gran parte de lo que hace la pornografía finalmente es, eh, hacer y crear la expectativa de que un buen sexo tiene que ser, eh, 20 minutos, 30 minutos, hasta incluso dicen, no, yo, yo soy, yo con el sexo no tengo problemas, duro 45 minutos, ajá, o sea, pero el tiempo no da la calidad. Ok, o sea, preferimos sexo de calidad, a sexo de cantidad, o sea, de entidad, duración. O sea, estudios comprueban, y listo, así se los digo, eh, mujeres en penetración constante, más de 12 minutos es doloroso, es desplacentero, es aburrido, ya queremos que termine. O sea, ya estás así como de... Sí, ya, ya, ya viene la, la que se empieza a crear el fingir en la barba, ¿no? La barba de, ay, mi amor, ok, está interesante eso. Este, es, es muy importante porque, pues claro, tú te puedes, entonces, piensas, quiero durar más, tomo un poco de alcohol, en una de esas te arriesgas a que, pues, porque te pasaste de copitas, lo que va a suceder es que, pues, tal vez tu amiguito no se pare, y de ahí, el amiguito, pues, me refiero al pene, ¿no? Sí, evidentemente. Y, este, ¿qué va a pasar? Pues eso va a causar un mayor vergüenza, porque ese es con lo que llegan las personas que tienen disfunción eréctil, vergüenza, culpabilidad, devaluación, baja autoestima, porque, pues, finalmente nuestra cultura, el pene, el funcionamiento sexual y el hombre es, hace cuenta que son uno mismo. Ok, y ahí parte mucho nuestra autoestima. Exactamente, sobre todo en, en los hombres. Y vemos que, pues, otro tipo de drogas, al final, el consumo crónico va llevando ahí, lo que sí ayuda a la marihuana, lo que sí ayuda, el alcohol, y todas estas drogas, bueno, no todas, pero algunas, es a relajar la moral, ¿no? O sea, que si yo tengo, estoy muy estresado, o esto, tengo pena, o mis creencias no me permiten liberarme, abandonarme al placer, pues, entonces, con unas copitas me relajo. Y ya, con eso. El pudor, adiós. Exactamente. Claro que, en la marihuana, como se cambia la percepción del tiempo, ese cambio de percepción del tiempo, pensarías que te dura más el orgasmo, estás más concentrado a los estímulos, porque está como, es como si te quitara un, toda la parte racional, en ese momento, o sea, racional me refiero a las interconexiones de planeación, organización, reacción, todo esto se empieza a disminuir, entonces, sí que da una sensación de atemporalidad, y cuando te comienzan a tocar, tienes una sensación como diciendo, ¿qué es esto que está sucediendo? Lo siento mucho más, pero eso se puede lograr con simple concentración, ¿no? Ok. El acto sexual, en sí, la marihuana no es el que tal, como tal, la sustancia no crea ni estimula los centros sexuales, no crea ni es un afrodisiaco en donde te excite mucho más, o te pueda llegar a llevar a un orgasmo único. O sea, no es como el no manches, fumo o marihuana voy a llegar al, ya sabes, no, por ejemplo, aquí nos estaban diciendo, este, ¿qué efectos tiene el alcohol en las mujeres? Que si llegan más rápido al clímax, y, este, nos estaban diciendo que, dice Paquito Arreola, ya se vendaneó, dice, lleva 20 años fumando y que aún sirve, dice Paquito Arreola. Sí, bueno, pero tú, el consumo crónico a medida que se consume más cantidad, porque eso es lo que pasa, uno comienza con un porro, ya después el porro no te es efectivo, ya te, entonces, dos porros, luego te fomas todo el día, también depende del consumo de cada, ¿quién, no? Que, ¿a qué me refiero con consumo crónico? Que lo tomemos como si fuera café, cafeína, o como desayuno, comida y cena. O sea, ya era su habitual. Exactamente, el habitual, el estado habitual sería a través del estado alterado de conciencia como tal, y, y por un tiempo prolongado. Pudiera ser que también, a medida que pasa el tiempo, la respuesta sexual, el funcionamiento comienza a variar, varía sobre todo si uno no lo practica, eso es el primer ítimo. O sea, si uno va al gimnasio, pues, siguen los músculos, aunque tengas mucho tiempo. Están dosificados. Lo mismo pasa con el acto sexual, si nosotros vamos al gimnasio sexual, que es a tener las relaciones sexuales, nuestra salud sexual y funcionamiento sexual va a ser mejor a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Que también cuando vamos avanzando en la edad, vamos a tener distintos tipos de sexualidad, y esto sí va a perjudicar directamente a la respuesta sexual. Y aquí vemos que si, además se le agrega hábitos no saludables, y además se le agrega el estar en consumo de drogas que alteran la conciencia, puede llegar a perjudicar mucho más a la larga, y entonces, pues, finalmente crea disfunciones sexuales. En las mujeres, el alcohol, para responder, por último, ¿qué es lo que sucede? Que se le relaja la moral, y entonces, si se le relaja la moral, estoy tranquila y feliz. Y cuando hablo de moral, hablo de esta tendencia que tenemos las mujeres a que, si yo estoy teniendo relaciones sexuales, ¿qué va a pensar de mí? Cosas que tienen que ver más con la parte social, entonces, pues, se relaja y pueda que llegue. O sea, sí ayuda, pero no es como condicionar, para que esa ya sabe, o sea, porque hay gente que incluso dice, pues, si no le doy alcohol a mi novia, no, o sea, no más, no afloja. No afloja. Y a Anas Laudia pregunta, sí, para ya irnos, es súper rápida, es que dice, que el que estés lubricada, aunque estés lubricada, sería de las paredes cervicouterinas, si fueran más de 12 minutos de la fricción en la penetración. ¿Cómo, cómo? Dice, este, hombre, si estás lubricada, aún así se dañarían las paredes cervicouterinas, aún, o sea, con más de 12 minutos de fricción en, en este, pues, en la penetración. O sea, de daño como tal, no es que cause un daño y en el cervicouterino es muy difícil, porque el útero no alcanza a, el pene no llega al útero. Ok. Si llega al cervix, podemos hablar de las paredes vaginales, si hay exceso de lubricación, no, no va a dañar, no va a irritar y es más, lo más recomendable es que utilicen lubricante. Nosotros tenemos nuestro propio lubricante, pero siempre en una relación sexual, cuando estemos introduciendo objetos, juguetes en nuestra vagina, lo mejor es utilizar lubricante, además, extra. Eso va a ayudar a que sí, efectivamente, no se dañe el tejido como tal, eso no quita que deje de ser placentero, ¿no? Ya no es placentero, ya es más una sensación de sobreestimulación, entonces, más bien me refiero a eso con el tiempo. Ahí está, ya se ha respondido en sus preguntas, señoras y señores. Hoy fue Jueves de Sexología, muchísimas gracias Adri por llegar. Les dimos las noticias y el tema de sexología, que yo creo que les gustó mucho, tienen muchas preguntas, señores y señores, pero, pues, ahí para que les sigan compartiendo y sigan preguntando. Yo les mando un besote a todos ustedes, pasen un delicioso jueves, denle like a la página de La Neta Noticias, porque, señor, ya somos más de 5 millones en esta bella comunidad de noticias y queremos ser más. Para todos ustedes, así que denle like y compartid esa transmisión, vamos a hacerlo viral, gente bonita, y nosotros ya nos vamos, pero nos vemos mañana en viernes, ¿qué tenemos para el viernes? No lo sé, pero mañana nos estemos viendo. Adiós. Adiós.